...Arias y entra Starling Coyate. Atención, atención, amigas y amigos, el remate a puerta, golaza. ¡Gooooool! 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 Sibaño, amigas y amigos, Jotindale que ahora hay que dar las gracias al señor, al todopoderoso. El gol que le da Sibao la ventaja sobre los 68 minutos. Aprovecharon el parpadeo de todo el mundo y se pusieron en ventaja. Está ganando Sibao 3 por 2. Así es, apareció Starling. Apareció Jotindale, sí señor, un centro por parte de Paul Sompierre, que parecía no tener peligro. Se duerme la defensa del Atlético San Francisco. Y este señor que tiene las piernas largas, solamente la puntea y pone en ventaja al equipo. ¡Gooooool! ¡Gooooool!